Hacia ti, morada santa, hacia ti, tierra del Salvador, Peregrinos, caminantes, vamos hacia ti, venimos a tu mesa, Sellaremos tu pacto, comeremos tu carne, tu sangre nos limpiará. Reinaremos contigo, en tu morada santa, beberemos tu sangre, tu fe nos salvará. Hacia ti, morada santa, hacia ti, tierra del Salvador, Peregrinos, caminantes, vamos hacia ti. Un muy cariñoso saludo, hoy en el Día Internacional de la Mujer. Con todo cariño, con todo gusto, ofrecemos esta Eucaristía por aquellas mujeres que han sido tan significativas en nuestra vida, empezando por nuestras mamás, siguiendo por tantas mujeres que desde su amistad, su afecto, su presencia, su acompañamiento, han hecho grandes nuestras vidas. Hoy es un día para agradecer, para homenajear, para celebrar a la mujer, cuando precisamente en una fiesta de carácter fundamentalmente civil, se reconoce los derechos de la mujer, cuando por allá en 1911, hubo ese trágico incendio en una fábrica de camisas en Nueva York, donde murieron tantas mujeres inmigrantes, sin las mínimas condiciones laborales, y esto llevó precisamente a un movimiento mundial que se extendió por Europa, Alemania, Austria, Dinamarca, Suiza, llevó precisamente a reivindicar la labor y la tarea de la mujer en el mundo laboral, en el mundo político. Con estos sentimientos agradecidos por aquellas mujeres, madres, las esposas, las hermanas, las hijas, las jefas, las amigas, las compañeras, las cristianas, oramos por todas ellas e iniciamos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz de Dios, que alimenta nuestra vida, que nos sostiene y nos fortalece, esté con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Al iniciar la Eucaristía, en este momento penitencial, pidamos perdón por aquellos actos de discriminación contra la mujer. Sabemos que, aún en nuestro mundo, la mujer es menos valorada en lo laboral, menos reconocida salarialmente, pero también a veces, en ciertas grandes religiones del mundo, es menospreciada, es segregada. Pidámosle al Señor perdón cuando no hemos sabido valorar la presencia, el servicio, el amor de la mujer en nuestras vidas. Señor, ten misericordia de nosotros, porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy bien y amor, ten piedad. Y de mí, Cristo apiado, ten piedad, soy bien y amor, ten piedad. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Oremos. Recuerda, Señor, que tu ternura y tu misericordia son eternas, pues los que esperan en ti no quedan defraudados. Salvo Dios, Israel, de todos sus peligros. Y esto te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Amén. Lectura de la profecía de Jonás Vino la palabra del Señor sobre Jonás. Levántate y vete a Nínive, la gran ciudad, y predícale el mensaje que te digo. Se levantó Jonás y fue a Nínive, como mandó el Señor. Nínive era una gran ciudad. Tres días hacían falta para recorrerla. Comenzó Jonás a entrar por la ciudad y caminó durante un día proclamando. Dentro de cuarenta días, Nínive será destruida. Creyeron en Dios los ninivitas. Proclamaron el ayuno y se vistieron de saco, grandes y pequeños. Llegó el mensaje al rey de Nínive. Se levantó del trono, dejó el manto, se cubrió de saco, se sentó en el polvo y mandó al heraldo a proclamar en su nombre a Nínive. Hombres y animales, vacas y ovejas, no prueben bocado. No pasten ni beban. Vístanse de saco hombres y animales. Invoquen fervientemente a Dios, que se convierta cada cual de su mala vida y de la violencia de sus manos. Quizás se arrepienta, se compadezca Dios. Quizás cese el incendio de su ira y no pereceremos. Y vio Dios sus obras, su conversión de la mala vida. Se compadeció y se arrepintió, Dios, de la catástrofe con que había amenazado a Nínive y no la ejecutó. Palabra de Dios. Que la amamos, Señor. Un corazón quebrantado y humillado, tú, Dios mío, no lo desprecias. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa. Lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Un corazón quebrantado y humillado, tú, Dios mío, no lo desprecias. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Renuévame por dentro con espíritu firme. No me arrojes lejos de tu rostro, no me quites tu santo espíritu. Un corazón quebrantado y humillado, tú, Dios mío, no lo desprecias. Los sacrificios no te satisfacen. Si te ofreciera un holocausto, no lo querrías. Mi sacrificio es un espíritu quebrantado. Un corazón quebrantado y humillado, tú no lo desprecias. Un corazón quebrantado y humillado, tú, Dios mío, no lo desprecias. Un corazón quebrantado y humillado, tú, Dios mío. Un corazón quebrantado y humillado, tú, Dios mío, no lo desprecias. Yo soy la vida y la verdad Por mí llegarán al Padre y el Santo Espíritu tendrá Yo soy el camino firme Yo soy la vida y la verdad Por mí llegarán al Padre y el Santo Espíritu tendrá Yo soy el camino firme Yo soy la vida y la verdad Por mí llegarán al Padre y el Santo Espíritu Tendrá Amigas, amigos, el Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas Gloria a ti, Señor Jesús Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos Líbranos, Señor, Dios nuestro En aquel tiempo la gente se apiñaba alrededor de Jesús Y él se puso a decirles Esta generación es una generación perversa Pide un signo, pero no se le dará más señal que la señal de Jonás Como Jonás fue un signo para los habitantes de Nínive Lo mismo será el hijo del hombre para esta generación Cuando sean juzgados los hombres de esta generación La reina del sur se levantará Y hará que los condenen Porque ya vino desde los confines de la tierra Para escuchar la sabiduría de Salomón Y aquí hay uno que es más que Salomón Cuando sea juzgada esta generación Los hombres de Nínive se alzarán Y harán que los condenen Porque ellos se convirtieron con la predicación de Jonás Y aquí hay uno que es más que Jonás Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Hoy cuando celebramos en el mundo El Día de la Mujer Recordamos aquellas palabras con las que iniciamos esta Eucaristía En 1911 Hace ya más de un siglo En ese trágico incendio En esa fábrica de camisas Mueren 140 mujeres inmigrantes en Nueva York Y es desde allí Desde donde se toma conciencia De lo que es la mujer En la vida laboral En la vida social En la vida política de las naciones del mundo Se genera un movimiento internacional de solidaridad Que se irradia primero en Europa Y luego se extiende por todo el mundo Para reivindicar a la mujer Nosotros, más allá de una fiesta política O de orden civil Reconocemos la tarea de la mujer En la vida del mundo En la vida de la iglesia En la vida de las sociedades En la vida de las familias En la vida del mismo hombre Reconocemos que todos, sin excepción Todos los seres humanos Venimos a esta tierra Conocemos la luz de la vida Porque fuimos gestados Fuimos formados En el seno, en el vientre de una mujer Probablemente desde ahí Empieza la presencia Y la benéfica influencia de la mujer En la vida de todos sus hijos e hijas En la vida de la humanidad Hoy reconocemos De verdad a la mujer Sus reivindicaciones en el plano laboral Social, académico Político En el plano de la docencia De la universidad Como la mujer cada vez ocupa espacios más importantes Y lo ha hecho Porque con su responsabilidad Con su compromiso Y a veces con su honestidad Por encima del promedio de los hombres La mujer se ha ganado este espacio Quisiera reflexionar en tres sentidos A propósito de esta fiesta civil De la cual nosotros también hacemos eco en la iglesia La primera palabra sobre la que quisiera reflexionar Es que la mujer es como nadie La fuente de la vida Ella tiene una disposición biológica Que no tenemos los hombres Y no hablo solamente del útero O del vientre No hablo solamente de las mamas Que prodigan leche o calostro materno A sus hijos Hablo de una disposición de vida Si se quiere en el plano afectivo Porque la mujer Por su psiquismo Por su emocionalidad Ama desde el detalle De alguna manera Tiene cuidados especiales Deposita más ternura Y una ternura más viva En cada una de sus acciones Es un afecto que busca Sobre todo Proteger la vida Ciertamente Hoy encontramos Hombres Papás Muy maternales Pero esa disposición psíquica Esa disposición emocional Esa disposición biológica La ha dado Sobre todo El buen Dios El creador A la mujer En función No solamente De gestar Y parir la vida Sino de acompañar Esa vida Que inicia La carrera De la existencia Que cuide esa vida Que protege esa vida Pero además De la disposición biológica Y la disposición afectiva Encontramos Una disposición psíquica Que hace que la mujer Sea más comunicativa Habla más Se expresa más Es más sensible Es más emocional Vibra más Y de alguna manera Esto la dispone mejor Para guiar Y para proteger La vida De sus hijos Si bien el hombre Por su condición De fortaleza Física Natural Es más dado A ciertos trabajos Que a la protección En defensa Contra fuerzas De violencia Frente a los hijos La mujer madre Tiene esa disposición Psicológica Que la lleva A entender Detalles exquisitos Como por ejemplo ¿Por qué Llora Un bebé? Porque llora El hijo Que parió De su cuerpo Que ahora Amamanta Y que empieza La carrera De la vida Mujer Fuente De vida ¿Cómo tenemos Que agradecer Esas madres Que nos dieron La vida Y no la negaron En un aborto ¿Cómo tenemos Que agradecer A esas mujeres Que nos dieron No solamente La vida biológica Sino la vida Afectiva La vida Emocional La vida Interior Pero hay una Segunda Característica O un segundo Reconocimiento De la mujer Ella Ha sido En las sociedades Especialmente En las familias Una fuerza Espiritual Cuando uno Participa De los servicios Religiosos En la parroquia Cristiana En el culto Protestante En la sinagoga Judía En la mezquita Musulmana Uno descubre Que la mujer Es exquisitamente Un ser espiritual Más abierto A Dios Más abierto A la trascendencia Podemos Sin lugar A dudas Sin lugar A equivocarnos Constatar Que probablemente La primera Ave María A la Virgen El primer Padre nuestro A Dios La primera Plegaria De protección Al ángel Custodio O ángel Guardián Lo aprendimos Del labio De nuestras Madres Ellas Participan Más De la vida Espiritual De las Distintas Religiones En el mundo Entero Ellas Nos enseñan Más Claramente El camino Hacia Dios Y ellas Y ellas También Desde su Experiencia Espiritual Nos hacen Más fuertes Para la Adversidad Nos enseñan Que el ser Humano Solo se Supera Apoyándose En Dios Pero además De esa fuerza Espiritual Que nos conduce A una experiencia Trascendente Reconocemos Una fuerza Espiritual En la mujer Porque ella Frente a los Sufrimientos De la vida Maneja Mejor Las crisis Que el común De los hombres Coloco ejemplos Sencillos Que nos van a ayudar A descubrir Y reconocer Esta verdad Una mujer Viuda Maneja Mejor La viudez Que un hombre Viudo El hombre Se derrumba Más fácil La mujer Supera Con mayor Ahínco Con mayor Entereza De carácter La muerte Temprana O la muerte En cualquier momento De la vida De su cónyuge Su compañero Por largos años De existencia Coloco un segundo Ejemplo Frente a las crisis Económicas Los hombres Ciertamente Somos más silenciosos Pero De alguna manera Nos abatimos Más fácilmente Cuando en cierta Edad de la vida Ya ha pasado El fuego De la primera Juventud Sobre los 45 50 años Se pierde Un empleo El hombre Se deprime Se siente Derrotado Con mayor Facilidad Hoy en el mundo Que no solamente En nuestro país Colombia Encontramos la historia De tantas mujeres Cabeza de familia Que más allá De una separación Conyugal Y más allá De una crisis Económica Como verdadera Como verdaderas Fieras cuidando Sus crías Se baten De mil maneras Económicas Para vender Productos Ingresar en la vida Laboral A veces en el mundo De la informalidad Pero dicen Yo no me quedo En la casa Viendo aguantar Hambre a mis hijos La mujer En eso Tiene una fuerza Espiritual Única Y las fábricas De confecciones Y las fábricas De muchos sectores Institucionales De nuestro país Están llenas De mujeres Cabeza de familia Está bien Formaron sus hijos Pero luchan Por ellos Pero descubrimos Un tercer aspecto De esa fuerza espiritual De la mujer Y ella es la que Siembra valores Educa A sus hijos Les dice Estudien Les dice Respeten esta casa No la vuelvan Un motel Aprendan a valorar Que el hogar Es sagrado Y merece respeto Es la mujer En definitiva Con su fuerza Espiritual Que en la adversidad Que en los sufrimientos Que en las pruebas De la vida Se sabe Sobreponer Y nos enseña El camino De la superación A nosotros Sus hijos Yo en lo personal Y perdonen Perdonen Que hable Sin modestia De parte mía Valoro La vida De mi madre Estudió Seis años En una facultad De derecho Se graduó De abogada Conmigo Con quien Les habla Y fue Mucho mejor Estudiante Que yo Más consagrada Que yo Estaba en mi plena Juventud 17 a los 22 años Y mi madre Llevándome 25 años Más A veces Sintiendo La discriminación De jóvenes Que miraba A una señora De más de 40 años En una facultad De derecho Ella se sobrepuso Ella superó Estas adversidades Culturales Que los jóvenes Establecen a veces Frente a los adultos Y sacó su carrera Con honores Y eso no le impidió Atender su hogar Acompañar Sus cinco hijos Acompañar Su esposo Sacar adelante Su proyecto De familia Por eso Entiéndanme Que cuando hablo De la mujer Pienso En una mujer Tan cercana A mi vida Como la mujer Madre Y su ejemplo De interesa Hace tres meses Largos Mi madre Enviudó Mi padre Murió Y veo más vencidas A mis hermanas O a mi hermano Que a mi madre Que a fuerza de fe Lleva su viudez Confiando en Dios Dándole ánimo A sus hijos Y diciéndoles Su papá Está bien Y él quiere Que estemos bien Eso es la mujer Y ese es su testimonio De interés espiritual Del cual hoy Hablamos Reconocemos Valoramos Y agradecemos Habría una tercera Palabra Y final Que quisiera decir Muy desde el corazón De la mujer Ella ha sido Históricamente Una Reserva Moral En las familias En los hogares Uno descubre Que en una familia Hay respeto No necesariamente Porque esté La figura Del esposo Padre Una casa Se hace Respetar Porque está La figura De la esposa Mamá Cuando uno Es adolescente Todo es cantaleta Todo es molestia Mamá Relájese Yo vengo aquí A acostarme Con mi novia Pero la mujer Madre Le dice El hogar Donde naciste El hogar Donde vives Se respeta No lo vuelvas Un motel Respeta ese hogar Quizás la figura De los hombres Nos lleva a ser Más tranquilos Más relajados Una mujer Es referente Moral En una casa Y hace Respetar Esa casa De hecho La experiencia Y hay estudios Interesantes En ese sentido Muestran Que la mujer Es más Responsable Con sus compromisos Que el común De los hombres Yo recuerdo En los años En que estudiaba Derecho Cuando había Una fiesta De fin De semana Muchas mujeres Decían No voy a ir Tengo examen El lunes Y los compañeros Hombres más relajados Decían No Tómala suave Estudiamos el domingo No porque si Tras noche De sábado Domingo No voy a tener Ánimos Para estudiar El domingo Y preparar Un buen examen Y presentar Un buen examen El lunes La mujer Es mucho más Consagrada Más dedicada Hay hombres Excepcionales Nadie lo niega Nadie lo niega Pero uno ve Que la mujer Es más consagrada Pero sobre todo Hay estadísticas De que la mujer Es más ética Se deja Corromper Con más Dificultad Coloca una sola Estadística En la ciudad De Medellín Por cada 15 hombres Recluidos En una cárcel Hay una Mujer Por cada 15 hombres Recluidos En una cárcel Hay una Mujer Eso indica Que el hombre Se deja más fácilmente Corromper O permear Por el mal Hoy reconocemos Que la mujer Tiene esa capacidad Para resistir Y decir No 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 me voy A meter Y no voy A abrir una puerta Que luego No voy A poder Cerrar La mujer De alguna manera Es el freno Para que muchas Situaciones De familia De desórdenes Morales No se realicen Por ahí Aprendimos De jóvenes Esta frase El hombre Va Hasta donde La mujer Se lo permite Pero estamos Hablando De la mujer De todos Los tiempos De la mujer De todas Las épocas No estamos Hablando Necesariamente De la mujer De hoy Hoy Ciertamente Hay un feminismo Que pasó De ser Feminismo De reivindicación A cierto Feminismo De confrontación Con el hombre De confrontación Con el estado Y sus leyes De confrontación Con las religiones El feminismo Bien entendido Es el que Reivindica El valor Y la dignidad De la mujer El feminismo Mal entendido Es este No de reivindicación Sino de confrontación Con el hombre Con las religiones Con el estado Un feminismo De corte Resentido Y que ha llevado A cierta Ideologización Del movimiento Feminista Hoy se habla Por ejemplo Mucho De la llamada Ideología De género Que es un Renegar De la maternidad En la mujer Y verlo Como una carga Biológica Es de alguna manera Un redefinir El matrimonio Y la familia Y es un Imitar Los vicios Masculinos Pensando Que la mujer Es más Liberada Es más Progresista Si imita Y vive Los vicios De los hombres Por ejemplo El adulterio La promiscuidad Pensando Pensando Que con eso Ella está Al nivel Del hombre No Una mujer Se iguala Al hombre Por lo alto Del hombre No por lo bajo Del hombre Esto es muy claro Y hay que decirlo Hoy encontramos Niñas Muy chabacanas Niñas Que ponen Unos temas De conversación Que ni un hombre Los colocaría Mujeres Mujeres Que son De un calibre De una Burdez En sus Presentaciones Que uno dice Esto no es De una mujer Por el respeto Y lo que implica Una mujer En la vida De uno Yo recuerdo Y perdóname La expresión Una niña Que me decía Es que para A mí el reggaetón Hace que me gusten Todos los hombres Y el ron Me invita Que me acueste Con todos Y yo decía No es por ahí Mujer Mira tus raíces No es siendo Mercancía Barata No es Colocándote En los brazos Del primero Que pase Y buscando Quizás Afecto Como vas a Reivindicar Tu identidad Y tu dignidad De mujer Hoy Más allá De todo este tema De las Infidelidades Que están a la orden Del día En el hombre Y en la mujer Reivindicamos Reconocemos Destacamos La tarea Moral Que la mujer Puede ofrecer Y dar A las familias Y a la sociedad Hoy les decimos Mujeres Hablen Mujeres Díganos En las familias Que está bien Que está mal Mujeres Ustedes no se pueden Relajar moralmente Porque entonces En nuestros hogares No tendrán Ese referente De dignidad Y de grandeza Que siempre Hemos tenido No es por el lado Del materialismo No es por el lado De la mujer Cosificada Que es cosa Objeto barato No es por el lado De la mujer Burda Que se iguala Al hombre En chabacanería En charlas Y se llama A sí mismo Liberada No es por ahí Por el lado De la frivolidad Como una mujer Reivindica Su grandeza Terminaré Diciendo Que damos Gloria a Dios Por esas madres Abuelas Bisabuelas Tatarabuelas Y de ahí Para atrás Damos Gloria a Dios Por tantas mujeres Grandes En el plano Político Académico Científico Artístico Cultural Social Profesional Pero damos Gracias a Dios Por esas Gerentes De hogar Formadoras De vida Quizás No tienen Títulos O cartones Académicos A espaldas De la silla Donde están Pero tienen El título Más grande Formadoras De vida Educadoras En valores Gerentes De sus hogares Que María Nuestra madre En el cielo Que María Modelo Universal De la mujer Que ama De la mujer Que se respeta De la mujer Que se entrega Y confía A Dios Inspire a las mujeres De nuestro mundo Y que estas niñas Jóvenes Especialmente Nuestras amadas Adolescentes Y jóvenes De 20 25 30 años 35 años Entiendan Bienvenidas Al mundo Bienvenidas A las oportunidades Profesionales Pero por el camino De la dignidad Y el respeto No por el camino De imitar Los vicios Que hemos encontrado En otros Sobre todo En los hombres Danos Señor Mujeres grandes En nuestra vida Porque sabemos Que detrás De un hombre Grande Probablemente Estuvo siempre A su lado Caminando Una gran Mujer Amén Por los niños Que empiezan La vida Por los hombres Sin techo Ni hogar Por los pueblos Pan y vino Serán Serán Tu cuerpo Y sangre Señor Te presentamos Te presentamos Estos dones Que tú mismo Nos diste Para que nosotros Te los ofreciéramos Y tú que has hecho De este pan Este vino Misterio De salvación Haz que en él Encontremos Una fuente De vida Eterna Por Cristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Y con tu Espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo Y necesario En verdad Es justo Y necesario Es nuestro deber Darte gracias Padre Santo Dios Todopoderoso Y Eterno Porque has establecido Generosamente Este tiempo De gracia Para renovar En santidad A tus hijos De modo que Libres de todo Afecto Desordenado Vivamos las realidades Del mundo Como adelanto De las realidades Del cielo Por eso Agradecidos Con ángeles Y santos Cantamos Santo 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 Es el Señor Es el Señor Dios del universo Llenos están Los cielos Y la tierra De tu gloria Oh sana Oh sana Oh sana Oh sana En el cielo Oh sana Oh sana Oh sana Oh sana Oh sana En el cielo Bendito El que viene En el nombre En el cielo Oh sana Oh sana Oh sana Oh sana En el cielo Oh sana Oh sana Oh sana Oh sana En el cielo Santo eres En verdad Señor Fuente de toda Santidad Te pedimos Que santifiques Estos dones Con el fuego De tu espíritu De tal manera Que sean Para nosotros El cuerpo Y la sangre De Jesucristo Nuestro Señor Cuando iba A ser entregado A su pasión Libremente Aceptada Tomó pan Miró Al cielo Te dio Gracias Lo partió Y lo dio A sus discípulos Diciendo Tomad Y comed Todos de él Porque esto es Mi cuerpo Que será entregado Por vosotros Por vosotros Ves Y hoy Y Asimismo Al terminar La cena Tomó el cáliz y lo dio a sus amigos y les dijo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros, por todos los hombres, para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Amén. Amén. Este es el gran misterio de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Papá Dios, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces digno de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en unidad a los que ahora vamos a recibir tu cuerpo eucarístico. Acuérdate de nosotros los bautizados que somos la iglesia, y con el Papa Francisco, nuestro obispo Ricardo en Medellín, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévanos a la santidad por la fuerza del amor. Recuerda aquellas mujeres que, víctimas quizás de la violencia o de la explotación, han partido al encuentro contigo. Admítelas a contemplar la luz de tu rostro. Pedimos misericordia para nosotros, y que con nuestra madre, la mujer por antonomasia, María, su esposo San José, los apóstoles y los santos, que al final de nuestra vida alcancemos el cielo anhelado, y podamos cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor, toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Confiados y esperanzados en Dios, decimos, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males. Padre bueno, concédenos paz a nuestras vidas, a nuestras familias, para que, ayudados por tu amor, vivamos libres de la esclavitud del pecado, protegidos de todo mal, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor, has dicho a tus discípulos, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestro pecado, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu promesa, danos paz y unidad. Tú que vives y reinas, por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz de Jesús, el Hijo de Dios, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Comparte con quien tienes a tu lado un saludo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros, cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros, cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Danos la paz, danos, danos, danos la paz. Cordero de Dios, eres el único que quitas el pecado del mundo. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Cuerpo y sangre de Cristo, guarden mi alma para la vida eterna. Jesús, aquí presente en forma real, te pido un poco más de fe y humildad. Y así poder ser digna de compartir contigo el milagro más grande de amor. Milagro de amor tan infinito, el que tú, mi Dios, te has hecho, tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y de tu majestad por mí. Gracias, Señor, por estar... Señor, yo te quisiera recibir con aquella pureza, humildad y amor con que te recibió tu Santísima Madre con el espíritu y fervor de los santos. Con esta comunión espiritual, te invitamos a que desde el lugar del mundo, desde donde sintonices esta señal digital, puedas expresar tu deseo de comulgar espiritualmente al Señor. Señor, oremos... Tú, Señor, que nos cesas de invitarnos a tu mesa, concédenos que este banquete en el que hemos participado sea para nosotros fuente de vida eterna. Por Cristo nuestro Señor. Deseándoles a estas mujeres, madres, hermanas, esposas, primas, compañeras de trabajo, amigas, leales, incondicionales, deseándoles un día lleno de bendiciones. Y que sea un día de acción de gracias por tantos regalos, por tantos dones que Dios ha dado a sus vidas. No es gratuito que en la hora de la cruz, Jesús no estuvo rodeado de sus discípulos, con excepción de San Juan, todos se escondieron. No es gratuito que en la hora de la cruz, quienes estaban al lado de Jesús, fueron mujeres leales, María su madre, Magdalena, casi que una apóstol, y las grandes mujeres de Jerusalén, que en el camino del Calvario lo acompañaron. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre todos nosotros. Amén. Que María, la mujer por antonomasia, les acompañe a todas. Cuántas veces, siendo niño, te recé, con mis besos, te decía que te amaba. Poco a poco, con el tiempo, alejándome de ti, por caminos que se alejan, me perdí. Por caminos que se alejan, me perdí. Hoy he vuelto, madre, a recordar, cuantas cosas dije ante tu altar. Ya al rezarte, puedo comprender, que una madre no se cansa de esperar, que una madre no se cansa de esperar. Aunque el hijo se alejará del hogar, una madre siempre espera su regreso. Que regalo más hermoso que a los hijos del Señor, es su madre y el milagro de su amor.